Y yo estimo más o menos 30 la cantidad que yo estoy sumando y si no hay más. 30 casas. 30 viviendas y en cada vivienda hay viviendas que hay 5 o 6 personas, hay mucho más también. Yo en este momento estoy viviendo con un nieto mío que también tiene problemas de salud y tenemos que salir muchas veces que queda registrado en el hospital, quedó registrado, está la guardia ahí que puede testificar esto, de que hemos salido en la madrugada. Y muchas veces hemos salido, pero por la buena de Dios, porque por la falta de respuesta que tenemos, ¿no? Y como dijo Silvio, el problema de la luz, muchos vecinos ahí atrás de las piletas que están, hay muchos vecinos que no tienen luz y se está reclamando permanentemente. Y bueno, queremos una respuesta sobre eso. Por eso nos presentamos justamente y agradecemos que nos haya permitido poder reclamar esto porque de alguna manera seamos escuchados también. porque somos personas de acá y queremos vivir acá y no como dicen muchas veces cuando reclamamos por ahí, muchos vecinos dicen, bueno, si no te gusta andate. No es irse. Yo aposté a esto. Quiero vivir acá. Quiero que mis hijos, ya mis hijos emigraron, ¿no? Pero mis nietos, los hijos de los vecinos puedan permanecer en Irigoyen y tengan una fuente, tengan una buena salida, puedan tener buenos caminos, electricidad, que puedan tener. Y yo estoy, qué sé yo, yo estoy acá con Silvio porque me parece que tenemos un futuro. Y tenemos que ver eso. Que hay una persona que está peleando por nosotros y bueno, es agradecido por eso. Sí, Roberto. Y como decía hoy, estamos hablando de lo más básico, ¿sí? Que es poder salir de nuestros barrios. Nosotros vemos que hay muchas motos también, que gente que se cae en el camino. Y uno puede esperar y entender que por ahí hay pocas máquinas, que Irigoyen es muy grande y que hay que atenderlo. Pero ¿cuánto tiempo hace que no entra una máquina en tu paraje? Hace aproximadamente seis años. Seis años hace que no pasa una máquina. Aparte, el trabajo que se hace es a cuenta gota. Se hace tres calles, 300 metros, con la promesa de volver y no vuelve nunca más. Y un trabajo que se puede hacer, yo he circulado muchos años por rutas de terradas. Y el trabajo que se hace por lo general es pasar la máquina, tirar tosca, mojar eso, que acá veo que no tenemos un camión regador, y después pasar el rodillo. Entonces eso se compacta permanentemente y duran años los caminos. Y eso se puede hacer acá en Irigoyen, es tratar de conseguir un camión regador y tratar de hacer eso. Está bien, comprendo que hay carencias de máquinas, hay carencias de todo, pero se puede hacer un trabajo bien hecho, terminar una zona y después continuar con otra. Y ese vecino va a estar agradecido. Exacto, vos sabés que nosotros, no solamente pasa en su paraje, sino en barrios que están acá a tres cuadras del centro, como el barrio Vita, por ejemplo, están años reclamando para que la máquina pase y empareje un poco esos caminos. Lo que nosotros siempre decimos es que esto se debe, no a falta de máquinas, sino a falta de planificación. Si vos tenés pocas máquinas, tenés que planificar, es decir, bueno, cuántas cuadras, cuántos kilómetros cerrados tenemos. Bueno, y en eso calcular cuántas horas máquina, cuántas cuadras por día podés hacer, y hacer una distribución a lo largo del año, decir, bueno, voy a pasar, tengo tantas máquinas, tengo tantos kilómetros para recorrer, saber planificadamente cuántas veces va a poder pasar, si una vez al año, dos veces al año. Pero además de eso, nosotros tenemos acá en Bernardo-Brigoyen Vialidad Nacional y Vialidad Provincial que tienen máquinas, y que yo he hablado incluso con funcionarios que nos han dicho, miren, nosotros podríamos trabajar en forma conjunta con el municipio, podemos hacer convenios con el municipio para arreglar algunos caminos vecinales, donde nosotros pongamos las máquinas, Vialidad Nacional, por ejemplo, tiene máquinas muy buenas, y podrían trabajar en forma conjunta, Vialidad poniendo las máquinas, la municipalidad poniendo el combustible, y podríamos tener las calles mucho mejor, si no ese trabajo de las apuradas, como usted bien decía, que se hace cuando los vecinos se hartan de reclamar para que pase, y bueno, pasan y hacen las cosas mal, y no se soluciona nada. Estamos hablando de una cuestión muy básica, ni hablemos de otras cuestiones que tienen que ver con la planificación, con más complejidad, con el tema de la salud, del empleo, ¿cómo ves a Erigoyen en estos últimos años, Roberto? Se han hecho cosas, se han hecho cosas, pero se puede lograr mucho más, mucho más. Muchas veces en política se habla del consenso. Se puede consensuar con muchos, o sea, no importa del partido que venga. A mí, por ejemplo, sé del partido que viene, que limita Novelino, pero que eso no implica que si él consigue algo, deja de ser él el que consigue. Es la gestión de él que va a conseguir las cosas. Entonces nosotros tenemos que ver eso, y tratar de tener un poco de mezquindad, de pensar en uno mismo, en lo que uno puede redituar teniendo, consiguiendo algo. Porque si sube Novelino, ah, yo lo voy a acompañar a Novelino, pero bueno, listo, yo quiero ver a ver qué puedo conseguir. No, pensemos ya en un futuro, pensemos en nuestros hijos, en nuestros nietos, qué es lo que podemos dejar a nuestros nietos. Dejemos un poco de lado la mezquindad. Empecemos a pensar en el futuro de los hijos, de los nietos, qué es lo que les vamos a dejar. Y hoy tenemos una gran oportunidad, aprovechémoslas. No obligo a nadie, no sé quién para decir, vote a este, vote a quién, pero tenemos una gran oportunidad, aprovechémoslas. Yo te agradezco, Roberto, por acercarte acá. No es fácil venir a una radio, a un medio, y contar estas cosas. Sabemos muchas veces que lamentablemente se persigue a los vecinos que piensan distinto, a los vecinos que critican, que reclaman, después se miran con otros ojos. Pero creo que es parte de la democracia que tenemos que aprender todavía mucho, acá en Eligoyen, que la democracia es esto, que se puede trabajar en conjunto. Yo siempre digo que desde el primer día me presenté en el despacho de intendente y me ofrecí para trabajar junto, e intenté hacerlo durante un buen tiempo. Intenté hacerlo y hasta el último día que estuve en el consejo presenté proyectos para que esta gestión le vaya mejor, para que el municipio le vaya bien y a los vecinos le vaya bien. Siempre con propuestas, siempre con diálogo, con respeto, pero lamentablemente también las mezquindades hacen que nos atracemos, porque si hay falencia de funcionarios, falencia de, por ahí, como decimos, en la capacitación de algunos que están al frente de diferentes áreas que no saben bien todo lo que se puede hacer de la función pública, bueno, escuchemos a los demás. Uno no sabe todo, pero uno trata siempre de escuchar a los que saben en cada una de las áreas. Hoy es muy complejo manejar un municipio, pero tampoco es tan difícil. Lo único que tiene que hacer uno es rodearse de gente capaz y tener un plan de gobierno. Nosotros vemos que hace 30 años que no hay un plan de gobierno, o sea, el intendente se sienta en el sillón del intendente y gobierna de acuerdo a lo que va sucediendo, a los reclamos que hay. Muchas veces nosotros mismos hemos marcado la agenda del municipio porque no hay un plan. Y eso nos lleva al atraso, como decimos, hay muchas cosas básicas todavía que tenemos que resolver, que es el tema del agua, el tema de la luz, pero si no tenemos un plan no vamos a ningún lado. No sé, vamos a un tema y continuamos. Dale.